Amigos míos, estoy aquí, esto es en el túnel de Guajataca, y pues me encontré con este señor, que él hace artesanías, que ese es su trabajo, ¿no? Y pues quería grabarlo y hacerle unas preguntas y eso. ¿Cuánto tiempo usted lleva haciendo esto? Aquí llevo 16 años haciendo este trabajo. ¿16 años y así? ¿O va a otro lugar? No, a diferentes lugares, porque antes acostumbré a ir a los festivales y eso, pero ya estoy establecido aquí para 30 años, entonces, esto es un invento que lo hago yo mismo, es originario mío. Hay mucha gente que siempre le gusta copiarse, pero a mí me gusta ser original, es cosa que yo hago. Además de esto, yo hago otros productos, no es solamente el gallo, hago sonido, hago del cine, águila, ballena, espante, pero no, solamente me he dedicado a ser esto, pero lo otro es más lenta a la venta. Entonces para la gente lo que pide es el gallo, pues eso es lo que hay que tener. Este es el gallo que me dice Puerto Rico, cualquiera de ellos. Ok, ya yo le dije a ustedes con qué se usa esto. Entonces está la gallina. Y mira la gallina, el gallo, exactamente, llorando, mira. Hasta llora. Ah, yo lo enseñé a hablar, ahora él dice papá, él dice papá. Entonces, vete corriendo en un caballo. Hace muchas cositas que usted le puede, como el sonido lo hace uno mismo, usted le puede inventar sonidos nuevos, porque es algo que usted lo hace a usted mismo. Y lo que suena es el fondo de la lata, aquí no hay mecanismo ninguno, no hay bocina, no hay ningún mecanismo. Quiere decir que nunca esto se va a dañar. Al cabo de muchos años se puede virar a la lata, porque eso siempre le va a dar. Tiene identidad de un gallo. Quintamos su orden, pues si nos quiere visitar aquí en Guajataca, se da un paseito un día, ven el túnel, ven el río que tenemos allá, detrás de las palmas, ahí está el río. Y ya está haciendo un tiempo bueno, que no está lloviendo, este año 2018 casi no ha llovido, gracias a Dios. Me puede conseguir a través del 787-895-3699. Si está en Estados Unidos, tiene que ponerle el 1 primero. Después, el 787-895-3699. Gracias a todos.